Como todas las mañanas, en la celebración de la Eucaristía, para toda la comunidad que estéis presentes en esta celebración y para todos los telespectadores que a través de los medios de comunicación social, como es la televisión, estarán asistiendo los que deseen a esta misa. Hoy, la Palabra de Dios, que es, como decíamos antes, esta Palabra que son las brasas que caldean este horno, este altar del Señor. La Palabra de Dios caldea este momento, este pan, este cáliz, para poder decir nosotros después, como aquellos discípulos de Maus, es el Señor. Si no hay una proclamación de la Palabra de Dios cálida, si no hay una reflexión profunda de la Palabra de Dios, tal vez sea una rutina esta Palabra y no seremos capaces de descubrir que ese trozo de pan pequeño que recibimos es Cristo el Señor, es el Señor. Por eso la Iglesia, tal vez, en esta realidad se ha dejado un poco. Hace años, la gente venía a la Iglesia, escuchaba la Palabra como el que escucha un serial de televisión, comulgaba y aquel refrán que decían, si llegas antes del ofertorio oyes misa. No es cierto. Eso es deteriorar el sacramento de la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana. Y hoy, precisamente, esta Palabra de Dios que hemos proclamado está engarzada en dos realidades, que es el perdón que Dios nos da y que está en la lectura del profeta Daniel y el perdón que nosotros debemos dar, que está en el Evangelio que hemos proclamado de San Mateo. Hemos escuchado la lectura de la profecía de Daniel. Cuando Asarías, se puesto en pie, oró de esta forma, alzó la voz en medio del fuego y dijo, Asarías, en nombre de aquel pueblo que está desolado, porque el pueblo de Dios, entonces, está en el destierro en Babilonia. No tienen altares, no tienen templo, no tienen profetas, no tienen nada. Entonces, Asarías siente la tristeza de sentirse lejos de su pueblo porque están deportados en Babilonia. Y él ora al Señor, a Dios, y le dice, pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Y cuando va diciendo, en este momento, no tenemos príncipes, ni profetas, ni nada, y él dice, no tenemos que, para ofrecer sacrificios, como era el ritual en el Templo de Jerusalén. Y entonces, el bueno Asarías le dice a Dios, pero te ofrecemos nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado, como holocausto. Sabemos que tú, de todo corazón, nos perdonas y nos amas. Libranos, dice al final, con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Creo que esa es la gran verdad de la vida. Este libro del profeta Daniel, este, concretamente, 3.25, es maravilloso leerlo porque no tiene desperdicio para ir analizando toda esta verdad de nuestra vida. Nos sentimos nosotros también desterrados, lo decimos en la salve, desterrados en este valle de lágrimas. Y también a veces nos sentimos desconcertados. Desconcertados, ¿por qué? Porque es una iglesia, tal vez un poco muerta, porque el Espíritu Santo parece que está de vacaciones. Y el Espíritu Santo es el que tiene que iluminar y animar a la iglesia. Y tiene que llenar nuestro corazón de luz, de calor. Como hizo el día de Pentecostés, aquellos aterrorizados, temerosos para los judíos, hoy nosotros también estamos temerosos. En una sociedad que se llama progresista, asistíamos ayer a un acontecimiento que nos hace pensar, dentro de una constitución francesa, el aborto. Y esto es el avance del hombre, matar al hombre. ¿Os dais cuenta? Que vivimos en una sociedad, en un mundo, y en una España, en una Europa. Esto es así, el hambre, la miseria, las guerras, todo esto, esto parece un desván, como dice la gente de cohetes. Nadie se entera. Y hay pastores de la iglesia, a quien se nos va Cristo por arriba, y a otro se nos va para abajo. Porque no acertamos que unos pastores de la iglesia se unan para hacer una zanganada por Yutún para suspenderles a Divinis. Sí, hermanos. Y esto es la realidad. Por eso he oído la lectura de Daniel, de la profecía de Daniel. En la figura de Hazarías, cómo Hazarías reconoce la realidad. Y nosotros también debemos reconocer esta realidad. No para lamentarnos, Dios mío, cómo está el mundo, cómo está Francia, cómo estamos todos. Cómo estamos todos. Los que nos santiguamos y damos, y que da ley, también estamos. Porque, sin duda, no hemos calado hondo el mensaje de Jesús. No hemos calado hondo las bellas palabras que nos dice el Señor que hemos leído antes del Evangelio. Convertíos a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso. En esto se fundamentó, sin duda, en otro estilo del Antiguo Testamento, el bueno Hazarías. Y esto es la cuaresma. La cuaresma sí es la abstinencia, es el ayuno, pero la abstinencia incluso de no criticar, no hacer mal al hermano. Y es el ayuno. El ayuno es decir compartir con el pobre, con el necesitado. estar pendiente como buenos samaritanos del camino de la vida. Esto es el ayuno. Y creo que hoy nosotros, a la luz de este texto tan maravilloso de Daniel, debemos hacer eco y realidad las palabras de Jesús convertidos a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso. Esta es la realidad. Esto es la grandeza de un Dios que nos ama. Y esto se nos termina, el mundo se acaba, nos acabaremos, la vida, la muerte, ¿y después qué? Esta es la realidad de la vida. Todo lo vamos a dejar aquí. ¿Qué pena es que dejemos una herencia de aborto? ¿Qué pena es que dejemos una herencia de eutanasia? ¿Qué pena es que dejemos una iglesia tildada de hipócrita y a veces entristecida por pastores y por cristianos que estamos siempre chismorreando a esta iglesia o tirando la piedra que es nuestra casa? Es como cuando uno va a su casa y encuentra a su madre a la puerta ya con sus canas, sus arrugas porque es mayor. La iglesia siempre es joven. ¿Por qué? Porque es Cristo novedad del hombre. Es María la que no envejece es novedad del hombre y es esta María nuestra madre la que se aparece en tantos lugares para decirnos hijo mío déjate tal vez de cantar y di procura orar en silencio y mirarme de frente que yo te amo. Entonces a lo que ustedes deben de venir aquí. a mirar a la Virgen de frente y los que están aquí lo tenéis perdón lo tenemos que hacer igual y no buscando como el que juega el parchís a ver y esto no hermanos no es así y para terminar claro está el Evangelio que hemos proclamado yo os dije que lo primero es el perdón que Dios nos da porque su misericordia es eterna a pesar de nuestras plaquencias y nuestros pecados y también ahora es el perdón que tenemos que darnos nosotros a la luz de este perdón que Dios nos da y el Señor explica esa parábola diríamos y creo que llama a aquel vengativo siervo malvado crees vosotros que Dios nos puede llamar a nosotros siervos malvados porque buscamos con facilidad echar la zancarilla al hermano porque no nos cae bien que nos llamará el Señor siervos malvados porque vamos buscando otro sacerdote que no nos moleste ustedes de que van esta es la realidad claro está perdonar es muy difícil perdonar es muy difícil de verdad aquel hijo que ha visto como su padre ha matado a su madre ya un chico adolescente que le decimos pero si le decimos que no le desee ningún mal que ore por él pero no podemos pedirle más el perdón entre nosotros es una asignatura pendiente de verdad es algo serio entre los pastores también no creáis cuando un sacerdote o un compañero le haces una jugada te la guarda y entre los pastores también con más vínculo que nosotros con migra también entre los cardenales también y creo que el tema del perdón es una asignatura muy pendiente en el mundo de hoy en un mundo enfrentado por el egoísmo y por la maldad en un mundo que te da un empujón aquí me pongo yo dentro de la estructura política que están como ansiosos de ocupar un puesto a costa de lo que sea y en un mundo donde tal vez los pastores de la iglesia también por un escalofón también igual nos damos un codo que me toca a mí esto es la realidad y esta es la verdad y por esto nadie me puede llamar la atención por eso que hoy a la luz de este texto del Evangelio queridos fieles le pidamos al Señor que nos dé una capacidad para amar para perdonar ¿sabe cómo? para no odiar para no ser vengativos para no denigrar con la lengua aquel que nos cae mal esto es cierto esto lo podemos hacer creo que yo no os puedo decir más solamente esto Dios nos perdona siempre nos ama hasta el infinito abracemos y entregamos a Dios nuestro corazón contrito y humillado y también deciros como pastor y como creyente para vosotros y con vosotros que debemos aprender a perdonar ¿cómo? ¿de qué manera? es una asignatura muy difícil para doctorarse en ella nos sobra el Padre también mejor que yo para doctorarnos en esta asignatura es difícil pero tenemos que tratar de hacerla lo más leve posible de pie amén